Estoy jugando un poquito más atrás Coño, le iba a hacer aire, me cago en 10 ¿Qué decir el iPad de él? ¿A dónde iba la bola? ¿Aleí? Dime si le tiro aire o no, pues yo la dejé Puedes poner abajo, pues si le dejé Puedes poner abajo Dime si le tiro aire o no Bienvenido Adiós Bienvenido 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.